Y ahora el Gobierno quiere devolver y revertir a los ciudadanos ese esfuerzo realizado durante estos últimos años. Al final y como conclusión más importante de la reforma, en primer lugar es cumplir un compromiso. No había sido posible antes y ahora sí, después de haber hecho los deberes, durante estos años atrás, una reforma fiscal que va a afianzar la recuperación económica, que va a incrementar el empleo, que va a beneficiar a las familias, especialmente a las familias medias y a las familias con renta más baja. Una reforma fiscal que va a traducirse claramente en más actividad económica.